Lo cae, eh Si, si No, no, no No muerto Hola chicos como va, yo soy Luli Y aquí estamos con Manu y con Tina Ay Manu Estamos En flea de facilita y que me lo estáis pidiendo Un montón en el que hay un secuestrador Y estamos hackeando ordenadores, las personas que son secuestradas Y hoy voy a intentar seguir a secuestradores Y secuestrar a estos dos y intentar que no Hackeen todos los ordenadores, así que nada Hago un pequeño corte y nos vemos dentro Hola bestia Vale, me, si Escuchadme, como era Como que tengo que hacer, os tengo que pegar Me pegas un guantazo Vale, vale, te pego un guantazo y luego te agarro Así, pam, pam Y luego le das otro click Vale, vale, y luego con la Q es para correr, ¿no? Si Vale, perfecto Ok, pues yo voy a hackear, ¿vale? Vale, perfecto Y vamos a ver si Luli no nos encuentra No sé, no sé Bien, bien, bien De momento nos llevamos bien Sí, 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 de momento nos vamos bien Yo es que soy una noobie con esto Yo os voy a dar tiempo ¿Tú tienes otro ordenador también, Tina? Sí, 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 ya sí Ahora sí A ver, a ver Corre, corre No veo a nadie Todo está muy tranquilo Está todo en orden No te tienen que preocupar de nada Vale, veo un ordenador aquí Pero no lo está hackeando nadie Aquí hay otro que tampoco está hackeando nadie ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis, tío? No sé ¿Habéis hackeado ya alguno? ¿No puedo decir? No Pues aún no Otro puede ver arriba Los ordenadores que faltan Por hackear Sí, faltan cinco O sea que no había hackeado ninguno ¿Eh? No, de momento no Bueno, bueno Yo estoy controlando ¿Qué? Oh, no Lo he liado, lo he liado Lo he liado Corre, corre Sal de allí Sal de allí, sal de allí ¡Uy! ¡Uy! Lo que ha faltado, ¿eh, Tina? Lo que te ha faltado Ven aquí ¿Cómo te agarro? Ya está Ven aquí Vente para acá, guapa No Va a salir el corazón El corazón sí, domina Ven aquí Ahí la niña ¿Qué pasa? No te gusta, ¿eh? Dame por mi mano Hay una feca aquí ¿Sale? ¿Sale en el juego de T? ¿Puedo estar ahí metida? Sí, saldrá Si te metida sí sale Sale, sale Sale, sale Ven aquí, Tina No me trata Ay, pero yo ¿Qué quieres que le haga? Ven aquí Ven, ven aquí ¿Cómo te meto? Con la E No, Tina No, que no sé hacerlo Y me he quedado bug Que no sé hacerlo No vale Qué mala es Porque no sé meterla No estoy acostumbrada ¿Dónde ibas, guapa? Mira el otro Mira, me voy a por el rubio Os dejo ¿Te ha pillado? El rubio está de peca No, se está moviendo Está aquí Ahora se está moviendo Madre mía Mira, mira que está gordo Y ha pasado, eh Por el agujero, tío Y se lo han borrado Que sepas que solo te quedan Cuatro ordenadores Eh, Manu Soy consciente, ¿vale? Sí, sí, sí Es que veo un montón de ordenadores Y... ¡Holi! Hola Hola Hola, ¿qué pasa, crack? Tío, el gordito Ahí está el gordito Tío, me vas a estar así todo el rato Venga, va Venga Ayúdame, ayúdame, chicos Vamos a parquear juntos No No Uy, mira, me voy a por el otro No, no, la ha liado el tío La ha liado el tío, la ha liado el tío ¿Para qué la ha liado el tío? Con lo bien que iba yo Manu, tío, Manu Mira, me voy a por el otro Te dejo en paz Venga, vale Está ahí todavía, Tina Que quiero pillar a alguien No Ah, vale Pues no, no voy Corre, corre, corre Venga, va Voy a por el rubio Las mesas de caca Te quedan tres Corre, corre Tía, soy malísima, eh Queda un ordenador Malicho Me está llamando Nub Normal No he jugado nunca Esto Desgraciado Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, vamos Está hackeado Mira, a mí me da igual Este también está hackeado Hola Hola No, he encontrado el último que faltaba No, hay más, hay más Sí, ¿tú crees? Sí Sí, 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 yo sé Yo confío Tía, yo no veo a nadie Uy Uy ¿Qué ha pasado? La está liando, tío Me ha pillado Ya está liando Que no me sé el mapa Y no sé pillar a nadie Tío, no valgo para esto No valgo para esto Y no me da nadie Esto está hackeado Que cuando venga Voy a ir de lejos Mira, otra vez, otra vez Ven aquí, ven aquí Que no voy Que me deje Ay, que sustí Que sustí Que sustí Mira por Tina Ya está Quedan diez minutos Y un solo ordenador Diez minutitos Diez minutitos Como te doy Ahora, ven Ahora te salvo Tira, tú no te preocupes Que te salvo Ayúdame, Manu Esto ya está Esto ya está Ala Hombre ya, tío Todo el rato con la tontería De verdad Manu, ayúdame No, porque te está campeando Seguro Que no está campeando ¿Cuál es? Ah, sí, sí Que está campeando Pero si lo he visto pasar Chavala Que le estás contando Le he visto los pies Los pies Los pies Si le he visto los pies ¿Qué pasa? Son pies Los pies Ya llevan dos Porque son dos Es un pie, dos pies ¿Sabes? Ven aquí, morena Que no te vas de aquí Que tú no te vas Que te digo yo que no Que no me estoy cachoteando de ella No, sacarte aquí Hombre, no Sacarte que de congelo Que dónde vas, Manu Que cada vez que me meto En la otra puerta Vienes Listo Que te veo Pero si te veo ¿Qué haces ahí? Estoy grabado Estoy grabado Estoy grabado Estoy descarado Que no puedo darle, tío Tira, tú te mueres Tú te mueres No Venga, ven Ahora tú Ahora tú ¿Dónde está la Tina? No sé No, tira Uy Que no te coja Corre, corre, tira Ahora, ahora, ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Chulo Te estoy volviendo loca Sí, sí No, no Lo siento Lo siento Lo siento Salvatme Salvatme No, 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 no Aquí no me puedo mover Escápate, escápate Esto intento ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, tira Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que no te aguanto más Ayuda, ayuda Que me muero Ayuda, que me muero Ayuda, que me muero Que es un morir Que es un morir Me muero No viene la por ti, Manu Nadie te quiere Oh, lo siento Lo siento He hackeado cuatro ordenadores Para morir aquí ¿Cuatro ordenadores, tío? Sí Y ha escapado Se ha querido ir sin vosotros He perdido, ¿no? O habéis perdido vosotros Por no escaparos todos No lo sé A ver, ha perdido tú Y nosotros por morir Claro Que noob Que no, que broma Hemos perdido los tres Bien 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 Tina Vale Estoy en el centro Pues yo tengo un ordenador aquí Para hackear Que le voy a dar ya Y esto es una cárcel Sí, es que están Están tocando mapas nuevos Y mola un montón Porque estos no me habían tocado nunca No, ni a mí Voy a por vosotros Vale Yo solamente Yo solamente Tengo que controlar la puerta Y además Si vienes por la puerta Tengo una escapatoria al lado Y estoy hackeando un ordenador Que lleva casi la mitad ¿Ya? Sí Porque lo tenía nada más Empezar tú también Tina Y con otro chico Dale, dale Pero tan prontico Hombre Somos unas cracks Somos expertas Ya en este modo Tío Madre of minecraft Estoy nerviosa Estoy muy nerviosa ¡Caqueado! Yo casi, casi En ello está No escucho nada Está todo muy tranquilo Casi, casi ¿Cómo puede ser? Ah, que hay más ordenadores ahora Claro Porque somos más gente Puede ser por eso Con más people Claro Con más people Con más people Con más computers Ahí está Ya veo, ya ¡Ay! Tina, estás bien Ya te ha pillado, tía No, tío Que se acerca súper rápido Lo termino, lo termino de hackear Lo termino de hackear Hackeado Nos quedan tres Nos quedan tres Nos quedan tres Corre, corre, corre ¿Dónde estás? Me lleva, me lleva Vale, es que tenemos Tenemos una FK Aquí hay un ordenador Vale, cuando te enganche voy Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale No seas campero, eh Que te veo Vale, vale No, yo no campeo nunca No, ¿qué va? Yo campeo Vente a buscar a otro tío Venga No, yo no campeo Venga, Manu A mí no me va el campear Dejadme salir A mí campear no me va nada Corre, corre, corre Vale, vale, vale Vale ¿Estás bien? Campea al chico Campea al chico Sí No, tío Ah, qué estrés Venga, venga, venga Vale, vale Corre ¿Vas a por él? ¿Qué hacemos? No lo sé No sé si lo voy a dejar tirado No sé, tía Vale No sé Estoy pensando No sé No sé Si lo dejaré tirado No Ya por ese ordenador Y ahora pensaré ¿Qué hago? Es que no me interesa mucho Salvarle, la verdad ¿Tú vas a ir a por él? Yo creo que no Yo estoy hackeando ¿Que tú estás hackeando? Sí Anda, que no te interesa A ver a por él Hombre, es que si no te hago el troleo ¿Qué pasa? Qué buena, qué buena ¡Uh! Manu del lío que te acabas de hacer, chaval Madre mía ¿Dónde te has metido? ¿Ah? Tío Corre, corre, corre Venga, vamos Manu, tío Te estoy trolleando como nadie Madre mía ¿Sabes dónde estaba? Estaba subida Encima de donde has metido al pavo En las escaleras Y has pasado por debajo Sí, sí Sí, sí No puede ser Te lo prometo Ey, que no hagáis errores en el ordenador Tina No, tío, yo no, tío Vale, estoy contigo, te ayudo Ahí está, ahí está Vale Nos quedan dos Nos quedan dos No ¿Y ese error? Tío, ese tío Va a morir, tía Torpe Ven, ven, ven Ven, que aquí creo Tina ¿Dónde, dónde? Tina te he visto Ahí Creo que había otro por aquí No, no, no Había otro por aquí ¡Aquí! ¿Dónde he entrado? ¿Dónde he entrado? A la derecha Ahí Aquí, ven, corre, corre Corre, corre, corre Vamos a darle a este Tenemos 11 minutos No te estreses ¡Vamos! ¿Qué pasa, Manu? No puedo dejar huir de esta manera ¿Por qué no? A mí me gusta A mí también me gusta La gasolina Tina no la liese A mí no me gusta A mí no me gusta nada ¿La gasolina no te gusta? A mí me gusta el olor a gasofa ¡Ah! Tina, 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 Tina No, ha pillado uno, ha pillado uno ¿A quién ha pillado? Oh, a mí también me ha pillado He pillado a dos A uno, no A dos Por querer Seguís a cagando, tío Es que De verdad, ¿eh? No, no puede ser No me puedes sacar por la puerta ¿A dónde vas? ¡Eh! ¡Uy! Que no me la mates a la niña, ¿eh? Que te reviento Yo no me despego de aquí Cuando se muera ese Meto a la otra Que no, tío Pero como eres así No, no, no estás campeón No estás campeón Sí, sí, sí Yo hago lo que tengo que... ¡Eh! ¿Qué? ¡Que se me ha escapado! ¡Dale, dale! ¡Vete, vete, Tina! ¡Tina, vete de ahí! Que nos queda un ordenador Vete a buscar otro ordenador ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, mi madre! ¡Qué miedo! ¡Ala, otra vez al niño, tío! ¡Ala! ¡No lo se lo va a ir! Que no, tía Es que tenemos que buscar un ordenador Nos queda un ordenador Ven, sígueme Sígueme, Tina ¡Bien! ¡Se ha muerto! ¡Bien! No, tío Tina, que viene ¡Aaah! ¿Por qué no puedo correr? ¡Corre! ¡Tina! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Corre! Tina, que no sé dónde hay más ordenadores ¡Aaah! ¡Tina! ¡Venga! Que me han pillado Es que no sé dónde hay más Busca un ordenador Pasa de mí Busca un ordenador Sálvate tú, Tina Busca otro ¡No quiero uno! O sea, no ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Ay, Tina, por favor! ¡Tina, no! ¡Tina, no! ¡Tina, sal! ¡Qué haces, loca! ¡Qué te he visto! Tina, Tina, Tina ¡Ay, que no me salgo de aquí! ¡Tina! ¡Que no me remate! ¡Que no, que no voy a dejar que pague ninguna! ¡Aah! ¡Ay, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te he visto, Luli! ¡Que ya no me la juegas más! ¡Ay, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Tina, atenta, eh! ¿Qué me está...? ¡Uff! ¡Eh, no! ¿Te has salvado? ¡Sí! Vale, tenemos un tiempo, crack! No puedes estar con nosotras arrastrándonos todo el rato Ya, ya Pero si que puedo dejar que pase el tiempo Que queda 8 minutos y medio solo Solo para un ordenador que nos queda Bueno, pero estoy campeando aquí A ver que me sobrepaso ahora Este está hackeado Pienso estar 8 minutos aquí delante Pues vale Tina, Tina, he visto tu ordenador ¿Así? Si, no necesitamos ese No, no hay más ordenadores Ese es el único que hay ¿Estás tú seguro? Muy seguro Vale Pues ya está, Luli, hackea mientras Sí, 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 tranquilamente Corre, corre, corre Tú ubica donde están todas las puertas, ¿vale? Sí Venga, que no me vas a trolear No No, tía, la ha liado Tía, lo siento, los nervios Espera, viene otro a hackear conmigo Tina, si se va Besa por el ordenador ese, ¿eh? Viene por nosotros Viene por nosotros, Tina Besa por el ordenador ese Vamos, ¿qué, Manu? ¿A dónde vas? Tina, a por el otro ordenador Yo ya me he ido de allí Sí, seguro Tina, vete a por el otro Vete a por el otro Que sí, que sí ¿Le estás dando? Sí Le estás dando Dale, dale Que este está aquí Este está aquí Lo tengo ubicado Lo tengo ubicadísimo Míralo Corre, corre, corre Corre ¿Lo tienes? Quédate ya Quédate ya Ábrete, ábrete Tina, dime cuál abres La de atrás Vale, ¿cuál es esa? No Tina, buena, buena, buenísima ¿Dónde estaba yo el ordenador hackeando esa? Vale Voy a intentar ubicar cuál es Pero no lo sé Está por ahí campeando el tío este Tío, estás campeando la puerta, chaval ¿Qué te crees que no te he visto? Sí, claro que lo sé Que no me has visto Ve el otro, ve el otro Bueno, pues nada Corre, corre Tía, queda cinco minutos No me estreses, ¿eh? No me estreses No me estreses Va por ti, va por ti, va por ti Da la vuelta Vale Corre, corre Sí Adiós, Manu, te queremos Adiós Adiós Te he hecho la 13-14 ¿Qué te crees que no te he visto? Mira cómo te he hecho el lío Es que no es normal, es que es no normal Somos unos cracks Pero la tensión, la tensión estaba, la tensión La tensión tonada